Dependencia lineal de vectores Si yo tengo dos vectores, U y V Un vector linealmente dependiente de los dos es Puedo poner W igual a un número por U Más otro número por V Cosas que te pueden preguntar Te doy estos tres vectores 1, 2, 3 Menos 1, 1, 2 No, lo ves, es lo mismo pero en tres dimensiones 1, 2, 3 Menos 1, 1, 2 Y 0, 3, 5 ¿Son linealmente dependientes o no? ¿Son linealmente dependientes? Sí, mismo no depende de otro No, si son independientes ¿Son linealmente dependientes? Sí Solo tienes que hacer determinantes formados por los tres Ah, que hay que hacer determinantes Claro, los determinantes valen para todo Si tú haces este determinante y te da 0 Es que son linealmente dependientes Ah, venga 5, 0 Menos 9 0, menos 6 Más 10 ¿Eh? 15 da 0 Son linealmente dependientes Si da distinto de 0 Son independientes Si son linealmente dependientes Tú puedes expresar uno en función de otro Otra cosa que te pueden preguntar Expresa el vector Vamos a llamarle a este U, V, V, W Expresa el vector V como combinación lineal De U y V Entonces tú dices Vamos a ver Me están diciendo Que este vector Es combinación lineal O sea, es un número ¿Y que vale ser? No, es un número por el primero Más otro número por el segundo No sé qué número son Y lo tengo que calcular ¿Cómo? Esto sería 0, 3, 5 Es igual a A 2A 3A Más Menos B B, 2B Entonces aquí me sale Que 0 tiene que ser igual a A menos B Que 3 tiene que ser igual a 2A más B Y que 5 tiene que ser igual a 3A más 2B Claro, si tienes 3 ecuaciones Una de sobra Yo voy a resolver esto Y voy a ver si la otra se cumple Si se cumple vale Y si no, pues nada De aquí te sale Que A tiene que ser igual a B Y que 3 tiene que ser igual a 2B más B O sea, que B vale 1 Y A también vale 1 Y luego tengo que comprobar Que aquí sale 5 igual a 3 más 2 Pues sí Pues entonces Son linealmente dependientes Si A es 1 y B es 1 Que yo ya lo he preparado Porque para preparar este He sumado estos dos O sea, que yo sabía por dónde iba ¿Cómo? Precioso ¿Te va porque quieres? Adiós ¡Pากás! ¡Gracias!